¡Oh! ¡Rua! ¡Rua! ¡Los chicos poma! ¡Eh! 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 Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Esa mujer ni era por qué ven, pero mira, bendito, acaba de decirte que la bruja es tira mía, nena. Gracias.